Las noticias como son Una mirada a los hechos que son noticia En Cuba y en el mundo Las noticias como son Con Amado Gil, José Luis Ramos Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia Dentro y fuera de Cuba Las noticias como son Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son Les habla Amado Gil, directamente desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami También quiero agradecer, como siempre, por supuesto, a todos aquellos que están en sintonía con el programa Los que nos acompañan a través de la radio, a través de la onda corta, la onda media Y por supuesto, a todas aquellas personas que nos acompañan a través de redes sociales Cuando digo redes sociales, digo YouTube, digo Twitter El programa se transmite también por Twitter, en vivo Y claro, está por Facebook también Así que gracias a los que nos están viendo a través de redes sociales Y los que nos escuchan a través de la radio Siempre especifico y siempre aclaro que este programa tiene dos partes Una primera parte que se transmite por aquí, por redes sociales Y a través de la radio también, por supuesto, el audio a través de la radio Y una segunda parte donde vamos a profundizar en un tema que solamente sale a través de Radio Martí Pero bueno, dicho eso, las noticias que analizamos en esta tertulia Las hacemos también con periodistas directamente desde Cuba Y otros que no están en Cuba, pero que conocen muy bien la situación cubana Cubanos al fin Y muchas veces que han salido recientemente de Cuba ¿Qué vamos a tratar hoy en el programa? Bueno, pues hay un legislador, un parlamentario, un legislador, un congresista ruso Que ha dicho que podría desplegarse misiles en Cuba Interesante la noticia Yo creo que esto se ha dicho Mucha gente ha dicho que esa visita Y esos acuerdos que han hecho Tanto funcionarios cubanos a Rusia Como de Rusia a Cuba Pues que pudiera complicar la situación Bueno, pues este hombre Ha dicho eso ahora en esta ocasión Vamos a analizar los comentarios Un poco más adelante Hay un titular del diario 14 y medio Que pregunta, es una pregunta ¿Te gustaría visitar Cuba con total libertad? ¿A qué se refiere? Muy sencillo La cadena hotelera Pues están tratando de incentivar el turismo Las cadenas hoteleras dentro de Cuba Están tratando de incentivar el turismo Específicamente en la Melía Porque los resultados de Cuba son terribles No levanta el turismo en Cuba Y ahora están utilizando artistas españoles Figuras, influencers, como también se llaman Españoles Para fomentar el turismo en Cuba Y por último Una noticia que Que realmente es terrible Yo no sé si debíamos haber comenzado por aquí El gobierno de La Habana El gobierno provincial de La Habana Ha llamado a un movimiento popular Movimiento popular Para recoger la basura de las calles Imagínense usted Ahora, no sé dónde la van a echar Porque si están en las calles acumuladas Bueno, la recogerán y la llevarán a Cayo Cruz ¿No? Pero, ¿por qué no la recoge el gobierno? ¿Qué pasa? Hay que meterle mano ahora A un movimiento popular para recoger basura Es un tema sumamente complicado Y además muy sensible Porque La Habana está llena de basura El interior también Pero La Habana sobre todo Con la cantidad de personas que tiene De habitantes que tiene Está llena de basura Y se están dando cuenta O se han dado cuenta Y ahora quieren que sea la gente La que recoja la propia basura Vamos a ver si aparecen los camiones Para llevar la basura A los vertederos O a Cayo Cruz En este caso en La Habana Son las noticias que tenemos para hoy Las vamos a analizar Comentar con Miriam Leiva Se encuentra en La Habana Justamente Me imagino que es muy cerca De algún basurero Periodista independiente Analista Tiene su propia Su propia columna En Cubanet Es columnista de Cubanet Y también autora del blog Reconciliación Cubana Y nos acompaña Desde Madrid España Luz Escobar Periodista De Diario de Cuba Así que vamos A Bueno me dicen que Luz Escobar Hemos tenido algunos problemas Con la comunicación Vamos a intentar Estarlesla nuevamente Vamos a Tertulia En las noticias Como son Tertulia 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 Bien Aquí estamos ya Miriam Leiva Saludos ¿Cómo estás? Bien Un saludo para todos Bien Siguiendo Que no llegó El huracán Por suerte Ay gracias a Dios Gracias a Dios Aunque este huracán Ha hecho La catástrofe En Jamaica Por ejemplo En Islas Caimán Su paso Por la península De Yucatán Ha sido Un mortal Huracán Desafortunadamente Bueno Vamos a Vamos a comenzar Ya Tenemos problemas Con Luz Escobar En el Skype Pero vamos a comenzar Con Miriam Leiva La noticia primera Miriam Y ojalá que tengamos A luz nuevamente Un legislador ruso Afirmó este jueves Que el despliegue De misiles rusos En Cuba Era una opción Que se estaba estudiando En respuesta A lo que él calificó De escalada estadounidense Sobre Ucrania Y de aceleración De la carrera Armamentista Entre las principales Potencias nucleares El presidente Vladimir Putin Dijo la semana pasada Que Rusia Debería reanudar La producción De misiles nucleares De alcance intermedio Y más corto Y luego Considerar Donde desplegarlos Después que Estados Unidos Llevó misiles similares A Europa Y a Asia Sergei Mironov Líder del partido Rusia Justa Patriotas Por la verdad Así se llama El partido De este hombre En la cámara baja Del parlamento Dijo En Washington Perdón Dijo Que Washington Se había embarcado En una carrera Armamentista Que podría tener Consecuencias devastadoras Para Estados Unidos El posible uso De una base En Cuba Que recientemente Fue visitada Por barcos rusos Que transportaban Arpas Armas Hipersónicas Al extranjero Es solo una De las muchas opciones Dijo el señor Dijo este hombre El ruso En un comunicado Hoy en día La crisis de los misiles Dice él Hoy en día La crisis de los misiles Cubanos Podría producirse En cualquier parte Teniendo en cuenta Las modernas capacidades Del ejército La fuerza aérea Y la armada rusa De más está decir Que el partido Como se llama El partido De este señor Rusia Justa Patriotas Por la verdad Es un partido Aliado Un partido Seguidor de Putin Y incondicional Al señor Vladimir Putin Vamos a comenzar Contigo Miriam Leiva Ya tenemos a Luz Escobar La vamos a saludar En solamente minutos Miriam Tu comentario Bueno Hay que seguir Este señor Lo que dice Aunque él No debe ser Muy influyente En Rusia Es un partido Pequeño Pero si Está Como decías Tú Vinculado Con Putin Y hay una realidad Putin Ha estado haciendo Declaraciones Muy fuertes En los últimos Tiempos Precisamente De esto De los cohetes De las posibilidades Con Cuba Y lo más importante Fue bueno Estos que estuvieron Aquí Los barcos De guerra Rusos Que son realmente Muy potentes Muy poderosos Y además Se siguieron moviendo Por el Atlántico Y aquí En la zona Del Caribe Y bueno Fueron a dar A Venezuela O sea Hay un movimiento De No de alerta Yo diría Como de meter miedo O tratar De parar Un poco La situación Que ellos Tienen En Ucrania De bueno Las potencias Digamos La Unión Europea Estados Unidos Ayudando Al gobierno De Zelensky Y entonces Es una situación Bastante tensa Que tiene Putin Y que claro Ellos tratan De fomentar Esta situación De tensión Con Estados Unidos Como bueno Este mismo señor Señala La crisis De octubre O sea La crisis De los cohetes Que ojalá Que no regrese Esa etapa Pero realmente Es una cuestión Que es muy utilizada Para Los fines Digamos De las estrategias De Estados Unidos Y sobre todo En este caso Bueno Estamos viendo Rusia Ya no está La Unión Soviética Pero las mismas Aspiraciones Tiene Putin Y mucho más Mira Vamos a pasar A luz ahora Pero Fidel Castro Puso en peligro Y no cabe la menor duda Puso en peligro A todo el país A toda Cuba En el año 1962 Cuando la crisis De los misiles En aquella época Era la Unión Soviética Habría que ver Si el gobierno cubano Está dispuesto A volver a poner En peligro A toda la nación cubana Si permite Que misiles rusos Sean emplazados En Cuba Lo cierto Es que la situación Ahora es muy distinta La situación económica Del país Es terrible Y si El gobierno cubano Actúa irresponsablemente Y permite Esto que se está diciendo De poner los misiles Rusos En Cuba Yo creo que Además del peligro Militar Del peligro Ya Por lo que significa Militarmente La cuestión Y estratégicamente La cuestión Yo creo que También pone en peligro Lo poco que puede Recibir la gente En Cuba Porque las sanciones Serían entonces No solamente Contra Vladimir Putin Serían aún más intensas Contra el gobierno cubano Y eso sería Perjudicial Para la isla Si ya las sanciones El gobierno se queja De que tienen Muchísima repercusión En el nivel económico Del país Hay algunos que dicen Que las sanciones Pueden significar Lo que está pasando Cuba Pero otros dicen Que no Que es el gobierno Cubano Por su mala gestión Yo creo que es más La mala gestión Que el embargo Lo que tiene así La economía cubana Pero si a eso Tú le sumas Mayor presión Contra el gobierno cubano Mayor cantidad De sanciones Nada más que Por esta instalación De cohetes rusos En Cuba Entonces la situación Para los cubanos Sería aún mucho mayor Ojalá que el gobierno cubano Actúe de manera responsable Y a cambio De un barco de petróleo No permita esto Luz Escobar Saludos Luz Que no te habíamos saludado Al principio Tuvimos problemas Con la comunicación Gracias por estar Con nosotros Adelante Un saludo amado Un saludo para ti Para todos los oyentes Y para Miriam También un saludo Para todos los cubanos Que ayer celebraron En Estados Unidos El Día de la Independencia Vi muchísimas publicaciones De cubanos Allá celebrando Celebrando ese día Y el comentario mío Está dirigido A las diferencias De aquel contexto Que tú mencionabas En la época De la Unión Soviética Con el actual O sea En aquella época Fidel Castro Y su régimen Estaban recibiendo Beneficios Por una tubería Que hoy No estamos recibiendo O sea Hoy Cuba Está sufriendo Una crisis De todo tipo Que abarca La salud La alimentación El transporte El bienestar De todos los cubanos O sea Abarca Todos los aspectos De la vida De los cubanos Y ahí te das cuenta Y ahí te das cuenta Que el régimen No está priorizando Lo que se necesita Está priorizando Estas alianzas Poniendo en peligro La estabilidad La paz En Cuba A esa guerra A esa guerra A esa intervención Que ha hecho La invasión De Putin En Ucrania Pero también Total sumisión A los proyectos De Putin Y yo creo Que esto Se agrava Con esto Que te digo Que ni siquiera Estamos recibiendo Un beneficio directo Un barco de petróleo Y otro mañana Sabemos perfectamente Que no resuelve Absolutamente nada Más allá De poner un parche En esta En esta profunda crisis Así es Vamos Estás escuchando Las noticias Como son Bueno vamos a hablar Del turismo No es la mejor época Para viajar a Cuba Pero las hoteleras Escuchen esto Las hoteleras Afilan los colmillos Para aprovechar El verano E intentan Capitalizar La inversión Realizada en la isla En el sector turístico Que no levanta vuelo Dice la información La Melía Organizó esta semana Un seminario online Para presentar Las principales Novedades Del verano 24 En Cuba Verano 20-24 En Cuba Donde posee 35 hoteles Tiene la Melía En Cuba 35 hoteles En el primer trimestre Del año Que es una temporada Alta en el Caribe No llenó Ni la mitad De sus 12.306 Habitaciones Acuérdense Que la temporada Alta Son los primeros Tres meses Del año Enero Febrero Marzo ¿Por qué? Porque hay mucho frío En el norte Y la gente Viene al Caribe Hacer turismo Esa es la temporada Alta A pesar de que Ustedes creen Que el verano Es la temporada Alta No Son los meses De frío Son las temporadas Altas Para el Caribe La cadena Española Aún no tiene El balance Del resultado Del primer semestre Del año Pero del primer Trimestre No invita Al optimismo Con un 47% De ocupación Hotelera Escuchen esto 47% De ocupación Hotelera Cuba Sube apenas 3,1% En comparación Con el mismo Período Del año Anterior Y lo más Preocupante Es el mercado Que menos Porcentaje De habitaciones Llena Tanto en la Modalidad De gestión En Cuba Todo es gestión Porque el dueño Es el gobierno La Melilla Gestiona Los hoteles Como en la Modalidad De propiedad Que tienen En otros países El mejor Resultado Es el de los Hoteles De propiedad En América Con un 71% De ocupación En España 64% Pero si se analiza La tabla Del mismo Indicador Para los Gestionados Como en el caso De Cuba Pues Cuba Es la peor Por detrás Incluso De Asia Por detrás De Asia Que es un mercado Nuevo Para la cadena Hotelera Melilla No levanta El turismo Están tratando De levantarlos A la fuerza Y a la fuerza No Por donde encuentren Y esto es complicado Miriam Contigo Si están haciendo Muchas digamos Promociones turísticas Tanto bueno Aquí en La Habana Como esta Esta que es online Pero en definitiva Es a todo el mundo Y está también El ministro De turismo Y otras Entidades Están yendo A ferias Internacionales Moviéndose Melilla Todo el mundo Para ver Si pueden Recuperar Algo De lo que Ya se perdió Y es muy difícil Porque realmente Los competidores Aquí En el Caribe Son muy fuertes Especialmente En República Dominicana Que bueno Rápidamente Sobrepasó Los 6 millones De turistas Y sigue Este año Va a ir Mucho Mucho Más allá ¿Qué pudiera Pasar? Bueno mira Ahora acaba Haber una Debate Por el ciclón Este Que pasó Y ha hecho Muchos estragos Pero bueno Por ejemplo En República Dominicana Hizo algún Daño Pero no En una forma Tan Grande Tan grande Y además Ellos tienen Condiciones Para recuperarse Pronto Las que Si van a quedar Muy afectadas Son las islitas Que tenían Tienen algún Turismo Algunas realmente Dependen Totalmente Del turismo Y entonces Ahora Han quedado Devastadas Pero de todas Maneras No es una Cantidad Tan Significativa Como para Hacerle una Competencia A Cuba Si Cuba Tuviera Condiciones Reales O sea Pudiera Recuperar Digamos De una manera Eficiente ¿Qué quiere decir Esto? Que de todas Maneras En esta etapa Que estamos Bueno Como decía En el verano Es difícil Que vengan Más turistas De los que han Estado viniendo Hasta ahora De todas Maneras Se ve que hay Una carrera Desesperada Para tratar De levantar Esta etapa Y por supuesto Cuando llegue De la segunda Fase De la etapa De alza Del turismo Que será En noviembre Diciembre Que es cuando Empieza Más o menos Pues bueno Tratar De que En esos momentos Haya Un despede Pero de todas Maneras Es muy difícil En las condiciones Que hay en Cuba En general Que haya Una recuperación Grande Bueno Quizás Todo Ayuda Ayude Las actividades Que están haciendo Las cadenas turísticas Sobre todo Española Y en particular Meliá Que es la más poderosa Hay otras Incluso que van a utilizar La figura De artistas Influencers Y todo De todas maneras Yo creo que La situación de Cuba Se conoce En el mundo entero Y eso está Atentando Contra la mayor cantidad De turistas Yendo a Cuba Vamos a ver Qué pasa después De esta campaña Luz Escobar Sí exactamente A mí me gustaría Apuntar ahí Porque Aquí se está hablando De un reality show Como un desafío De estos Artistas Que van a estar Acompañados De Jazz Vila Un director De teatro Cubano Y donde van a ser Como una especie De reality show En el que se va a preparar Ropa vieja Por ejemplo Un platillo Que hoy los cubanos Ni siquiera pueden Pueden soñar Y este Este tipo De estrategias Contrastan Con la realidad De Cuba Y van a analizar Absolutamente Toda la crisis Que está pasando Porque muchos De estos Artistas Y los influencers Que han sido Y que están siendo Utilizados Porque esto ya pasó Años atrás Y también fue denunciado Por la prensa independiente Son personas Que en sus países Defienden Este tipo de situaciones Cuando ocurren En otras latitudes Sin embargo Con Cuba A mí me llama la atención Que siempre apelan A esa Doble rasero De tratar De sintonizar Con este tipo De campañas Como si se tratara De ir a un país normal Cuba no es un país Normal Cuba es una dictadura En Cuba Hay más de mil Presos políticos En Cuba Personas como ellos Influencers Youtubers Están presos Por decir lo que piensan Muchos han tenido Que salir al exilio Buscando protección Internacional Porque en Cuba Corren el riesgo De ir a prisión Entonces estas personas Van Se dan una vuelta En un carro Descapotable Preparan un lechón A la orilla de la playa Bailan reggaetón Durante una noche Y con este tipo De campañas No solo están beneficiando Al régimen A nivel económico Sino que están banalizando Absolutamente Toda la crisis Yo espero que Como ha pasado En otras ocasiones El exilio se movilice Y señale este tipo De acciones Y por lo menos Las denuncias Es por las consecuencias Si estas personas Son canceladas o no Dependerá mucho Del alcance que tenga Lo que se denuncia En redes sociales Claro que sí Vamos a ver qué pasa No voy a alargar mucho El comentario De la noticia Porque creo que Miriam Leiva Tiene mucho que aportar Y Luz Que salió recientemente De Cuba también El gobierno Y el partido Comunista de La Habana Llamaron a los residentes A sumarse A un movimiento Popular Para contribuir Al saneamiento Ambiental En otras palabras Recoger la basura Que está en la calle En cada cuadra En cada esquina O cada tres o cuatro cuadras En cada parque En lo que sea Un lugar Abandonado Medio derrumbado Son tongas Y tongas De basura Los contenedores Que tienen Los comunales ¿No? Comunales Para recoger Esos contenedores Están llenos de basura No lo recogen Y ahora quieren Una campaña popular Para sanear la ciudad Claro Por supuesto Están hablando De la crisis De la crisis De enfermedades De epidemias Que hay en La Habana Y por eso Es que están apurados Ahora Miriam Leiva Comienzo contigo Porque ¿Para qué voy a decir más? Si eso es Lo que quieren hacer Ahora las autoridades De la provincia Habana Bueno Mira Ayer pusieron Por el canal Habana Que realmente Se ve muy poco Aunque ya tiene El alcance nacional Pero no hay hábito Y no tiene ese alcance En general De que se vea En Cuba Pero bueno Pusieron En la reunión Del gobierno De La Habana Analizando En general Esta situación Y fue una viceministra De De Ministerio de Salud Pública Para hablar De la situación Que hay en La Habana Y bueno También hay que tener En cuenta Que una Un programa De televisión Ayer De La Mesa Redonda Estuvo Con las principales Muchas de las principales Figuras Digamos De la epidemiología En Cuba Estuvo la doctora Curí Que es la directora De De O sea De 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 todo lo que es La La El centro Curí Precisamente Y otras Personalidades ¿Por qué? Porque hay Una gran Epidemia Digamos Que está cogiendo Fuerza De El Orocuche ¿Cómo es? Orocuche Exacto Que Realmente Ya existía El De dengue Y el dengue También Está muy fuerte Y ya Se ha expandido Bueno Por Casi todas Las provincias Cubanas Pero en el caso De La Habana Realmente Es muy fuerte Y claro Que es lo que Primero Ellos Buscan Y es recoger La basura Porque eso Porque eso Es un escándalo Que está En todas Las esquinas Llena De basura De 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 Infección O sea De 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 todos Esos Insectos Todas Las ratas Porque además No hablaron De ratas Pero tenemos Ratas Por todas Partes Y Yo vivo Loca Tratando De que no me Entren aquí Las raticas Entonces ¿Qué es lo que Ocurre? Que de todas Maneras Si no Utilizan Medios Digamos De De Desinfección Va a ser Muy difícil Controlarlo Aunque En esta reunión Dijeron que Bueno Que iban a tener Más Productos Quizás Pero mira Es que lo más Elemental No lo tienen Hay que ver Esos trabajadores De comunales Como ellos Tienen que hacer Su labor Porque es que No tienen medios No tienen guantes No tienen botas Y realmente Es difícil Encontrar Personas Que trabajen En eso Por los salarios Miserables Que les pagan Y arriesgando Sus vidas Claro Nos queda un minuto Luz contigo Para cerrar Bueno Señalar que Esto es una gran Falta de respeto Porque el régimen Está convocando A las personas A hacer esto Sin reconocer Que él ha sido Insuficiente En su trabajo Previo Sabiendo que Estas lluvias Venían Sabiendo Que el país Está lleno de basura En cada esquina Y ahora está Apelando A la buena voluntad De los cubanos Para recoger La basura Que se ha acumulado Por su responsabilidad Yo pienso Que lo primero Que debió haber hecho Antes de hacer Esta convocatoria Es reconocer Que ha sido Insuficiente Y al menos Enumerar Qué recursos Va a poner En manos De los cubanos Para hacer esto Porque estaría Aún peor Que en plena Crisis Que se está viviendo Hoy También los cubanos Además de su esfuerzo Tengan que poner Su escoba Su pala Y sus pequeñas bolsas Para poder recoger La basura Porque la basura Tampoco es que se recoge Con uñas y dientes La basura necesita De una infraestructura Para poder recogerla Entonces Es una indolencia Es una gran indolencia Y no parte De lo esencial Que es reconocer Que ellos han cometido Un error En no hacer el trabajo Antes de que comenzaran La lluvia Yo lo que creo Es que Primero que todo Bueno y ya terminamos Primero que todo Hay que tener transporte Para mover esa basura Porque la gente La va a recoger Pero dónde la va a echar Y para dónde la va a llevar Esa es la primera parte De la logística Y segundo La van a recoger Ahora en la próxima semana Y después Se vuelve a acumular la basura O va a ser Permanentemente Estas brigadas De conciencia No sé No sé lo que va a pasar Gracias Miriam Leiva Gracias a Luz Escobar Y gracias a todos ustedes Por esta audiencia Por esta radio Teleaudiencia Aquí en Tertulio De las noticias como son